Un gusto de recibirlo, feliz día del periodista, a ustedes tan queridos acá en nuestra comunidad y bueno, revalorar la tarea que hacen y más en este momento tan difícil. Bueno, como ustedes saben, funcionó la Comisión de Gas, de la que yo soy vicepresidenta de la comisión y presidenta la legisladora Soraya Jaguar de Los Menucos. Se presentaron nueve proyectos, presentó el Ministerio de Obras Públicas de la provincia, donde ese fondo especial de gas que administra esa comisión, los legisladores, se habilitó para que nueve proyectos en distintas partes de la provincia se financiaran. Obras de gas muy importante y una para nosotros muy importante para el Bolsón es la obra en el barrio Luján, la ampliación desde la ruta, donde estaría un poco antes del puente, cuatro kilómetros y medio hacia el norte. Es una extensión grande, de mucha cañería y fue habilitada, estoy muy contenta, porque era una obra que el intendente la venía pidiendo hace mucho tiempo y, bueno, al estar ocupando yo ese lugar en la legislatura también, uno puede hacer más fuerza, digamos, en el sentido de que ingresen y, bueno, es una obra para los vecinos muy deseada. Es una inversión de alrededor de 24 millones de pesos. Va a beneficiar más o menos a 51 o 52 familias. Así que, bueno, más que contento. Y también ingresó una obra más chica, pero que también tiene que ver con darle servicio a un jardín que está en el barrio Los Cipreses y 23 familias más, que también, bueno, es una obra que el intendente a través de la Secretaría de Planeamiento acá del Bolsón habían solicitado y ingresó a esta comisión para que ya el Ministerio de Obras Públicas llame a todo el proceso licitatorio, bueno, lo que sigue que hay que tener un poco de paciencia porque es administrativo, ¿no? O sea, dos obras muy importantes para el Bolsón que tienen que ver con la calidad de vida de los vecinos y de los servicios que esta ciudad cada día está creciendo más y teniendo en cuenta que el gas es primordial, ¿no? En esta gestión del gobierno de Juntos Somos Río Negro con el intendente Pogliano, cuando se recibió el municipio había solo un 30%, 35% de conectados a la red de gas y hoy ya tenemos alrededor del 70%, que es un gran logro. Otros que se hicieron con el plan Marqués y demás, pero quiero recalcar que realmente esto es muy importante porque benefician, en este caso, son 23 de los Cipreses y 51 del barrio Luján. En total la inversión de los 9 proyectos que va a haber en toda la provincia, el gobierno de Río Negro va a invertir 90 millones de pesos. Bien, sigue, sigue. Muy importante, Adriana, que se haya podido avanzar. Bueno, en estos momentos de pandemia del año pasado se viene trabajando mucho con el intendente sobre el tema de las ampliaciones de red de gas, algo muy demandado y con mucha espera en nuestra localidad. Y sí, sobre todo, bueno, el intendente siempre ha insistido sobre el tema de los servicios en los barrios, porque generalmente la gente del centro tenía, pero entonces fue llegando el servicio a los barrios, el de agua, el de, bueno, de cloacas, que es también un tema que hay que trabajarlo porque sabemos que se necesita la planta depuradora, que se amplíe la planta depuradora. Pero bueno, el hecho, este es algo concreto, que estamos y seguimos trabajando más allá del contexto en el que estamos realmente viviendo, ¿no? Y ahora empiezan a sesionar también las comisiones de la legislatura, a partir de mañana. Bueno, que respecta a estas obras, Adriana, hay un estimativo de cuándo podrían comenzar a hacerse realidad, ya está el financiamiento, ¿cuándo podría trabajarse? Y más o menos es un proceso que nos contaba el secretario del Ministerio de Obras Públicas de la provincia, Charren, que ahora viene todo un proceso de ordenamiento de la licitación. Después de la licitación, el plan de obra, después, o sea, hay un proceso y calculamos que va a llevar unos meses. Pero simplemente no es porque falte el dinero, sino es por el trámite administrativo que corresponde hacernos.